Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Sol y bienvenidos un día más al canal. Sí, me volví a cambiar el look, pero esta vez porque tenía muy feo el color, así que me puse un castaño claro que me quedó así. Pero no importa, es para hacer descansar un poco mi pelo y después le daré con todo a lo que quiero yo. Por ahora me voy a quedar así, aunque sea por un mes, si es que llego. Bueno, en el día de hoy vamos a probar unos productitos que había comprado y me había olvidado que los tenía que probar en el callo y comenzamos. Bueno, los productitos que vamos a probar, esta paletita que es la Master Blush, que es la By Face Studio, rubores y highlighter. Bueno, la tengo cerradita, así que ahora la vamos a abrir y la vamos a probar. Quiero ver si también se puede hacer un look de ojos con estos rubores, ya que tiene varias tonalidades. Y después vamos a probar este labial, que es el Cloud, es un lip color y es de la línea Revlon Kiss. Vamos a comenzar, ¿sí? Voy a abrir la paleta y voy a hacer un poco de zoom. Bueno, yo ya tengo la base aplicada, es una base súper livianita, pero me gusta bastante. Vamos a pasar a aplicar corrector en los ojos para ver si funciona. Yo acabo de abrir la paleta. Ah, bueno, quería abrirla en un cierto tiempo también. Para que vean que recién la acabo de abrir. La paleta es así. Y aparentemente este es satinado, aunque tiene muy poquito brillito. Este es un rosa con uno que otro destello, que no sé si es de lo que cayó de ahí o desde este. Y este es mate. Les voy a hacer un swatch. Bueno, aparentemente son recontrapigmentados. El iluminador es una belleza. Voy a utilizar este color medio rosadito, como transición. Vamos a tratar de hacer un look con esta paleta. Voy a marcar un poco la profundidad con el que es medio violeta. Bueno, con esta paleta puede salir un look re romántico. Voy a usar el más oscurito para acá abajo. Bueno, ahora voy a usar el iluminador para darle luz y un poco de brillito. Obviamente no se comporta 100% como una sombra, porque es un iluminador. Bueno, es una sombra, entonces como que al difuminarlo se pierde un poco el color y queda solo el brillo. Pero porque su función es el iluminador, no sombra precisamente. Voy a retratarlo un poquito más. Igualmente considero que es un buen salvapapas, porque ponerle que no llevaste ninguna otra paleta más que esta te sirve para hacerte un super look en los ojos también. Voy a delinearme y vuelvo. Bueno, ahora vamos a probar como rubor, como tiene que ser. Quiero probar este, porque es el que más me llama la atención y el coralcito. Pero me gustaría probar este. Con muchísimo cuidado voy a agarrar este porque es muy pingüentado, entonces lo voy a agarrar casi apenas tocando. Se ve muy marcado en la cámara, pero en la vida real no se ve marcado y queda hermoso. Siento que se funde perfecto con la piel, me encantó. Aunque ahí se vea un poco parchudo, no está así. Me encantó como quedó, la verdad que no les voy a decir que no, me gustó mucho. De este lado se ve más oscura mi cara porque no puse el aro y me da fieca ir a buscarlo. Así que no se dejen guiar por eso. Ahí me corro más para acá, igual se ve un poquito más oscuro, pero no está así. Yo tengo el espejo acá abajo y me estoy mirando. Se ve como muy, 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 muy potente, pero no, no. No es así y me gustó muchísimo. Creo que es el tipo de rubor que estuve buscando. Porque estaba buscando algo así, medio que me dé un glow, porque me da un glow. No sé si ustedes lo ven ahí. La verdad que es bellísimo, me gustó muchísimo. Bueno, ya lo hemos visto actuar en el ojo al iluminador, pero quiero verlo en la piel. Así que vamos a probarlo. Sacude un poquito y me la marca. Bueno, es sutil si vos querés. A ver sin sacudir. Bueno, si no sacudís se hace un poco más. Yo creo que igual se puede intensificar al gusto de cada quien. Tiene un poco de partícula de shimmer, pero la verdad que a mí no me molesta. Sí siento que acentúa poros, pero que hay iluminador, no acentúa imperfecciones. Todos lo hacen. Me gustó mucho el iluminador, ¿saben por qué? Porque siento que lo podés usar tanto de día como de noche y es muy versátil. O sea, vos le podés dar la intensidad que querés. Si querés que sea algo más sutilito, te pones una sola capa y si no... Y listo, lograrás un look más intenso. Si no mojando la brocha con una bruma, también van a lograr más intensidad. Esta paleta me encantó. Es un 10. Porque sirve tanto para los ojos como para la cara. Me encantó muchísimo. Disculpen que no haya difuminado bien las sombras. Es que es el tercer video que grabo y ya mi párpado me duele. De maquillar y desmaquillar. Así que bueno. Les pido mil disculpas por eso. Pero una paleta súper recomendada. Es una belleza. Encima es pesadita. Tiene como su peso. Bueno, vamos a probar. Vamos a pasar a probar el labial. Sé que no combina nada con el look. Pero hay que probarlo. Porque me encanta. Lo quería hace rato. Igual yo creo que lo había dicho en el haul de este producto. Que me equivoqué y traje uno que no era. Pero bueno, no importa. Después iré por el otro. Me encanta. Hay un nude también que me gusta mucho. Puedo ir por el bordeaux. Y por el nude. Este es en el tono 002 Cherry. Y por dentro es así. Se ve súper rojo y tierno. Supuestamente este sirve también para usarlo como rubor. Ustedes ya saben, como yo les dije en todos mis videos. Como siempre les digo en todos mis videos. Voy a depotar un poquito en la paleta. Y voy a utilizarlo con pincel. Y voy a utilizarlo con pincel. Eso no modifica en nada su durabilidad, ni su textura, ni nada. Y con esta brochita de labios de Real Techniques voy a colocar el labial. Tiene un olor raro. No me desagrada, pero tampoco me regusta. Bueno, ahí lo apliqué. Siento más como una tinta más que un labial. Pero siento que quedó como medio transparente. Voy a esperar a que se seque y le voy a dar otra capita más. No me desagrada el tono igual. Está muy lindo. Bueno, ya secó y le volví a aplicar otra vez. Pero siento como que mi labio lo absorbe y lo deja como tinta. No lo deja como un labial líquido mate. Pero no me desagrada. Me encanta el color. Ustedes podrán ver ahí. Que igual para ser una tinta tiene bastante color. Igual no creo que sea una tinta, pero... Porque la tinta se seca totalmente y no te deja este color. Te deja apenas un color suavecito. Pero tiene una textura rara. Nunca he probado un labial así. Y la verdad que me encantó. Me parece súper divino el color. Me queda raro, ¿no? El pelo negro así con la boca roja. Me gustó muchísimo. Con razón decían que se podía usar como rubor también. Es por la textura que tiene rara. Que absorbe la piel y queda medio... No sé. No sé cómo explicarles, pero me gustó muchísimo. Los dos productos que probamos hoy están hermosos. Ahora sí. Espero que les haya gustado el video. Nos vemos en el siguiente video precisamente. No se olviden de pasar por mi Instagram. Y ahora sí. Nos vemos. Bye. Bobo. B congrued. B congrued. B congrued. Bye. C'est parti. Gracias por ver el video.